Atropello mortal en Barbastro, Huesca. Un guardia civil ha muerto arrollado por un coche en un control rutinario. El agente fue arrastrado decenas de metros y el vehículo en el que viajaban cuatro jóvenes se dio a la fuga. Los cuatro fueron detenidos y ya sabemos que el conductor es menor de edad. Última hora, Silvia Sanz. Sabemos que el fiscal de menores se encuentra ya dentro de este cuartel de la Guardia Civil de Barbastro tomando declaración a los cuatro jóvenes, los cuatro menores de edad. Y mientras se sigue investigando, porque hace unos minutos hemos visto agentes de la unidad científica inspeccionando minuciosamente el coche en el que viajaban los cuatro jóvenes. El agente fallecido era muy conocido aquí en Barbastro. De hecho, su capilla ardiente se va a instalar esta tarde en el ayuntamiento que ya ha decretado dos días de luto oficial. Es la grabación de un testigo instantes después del atropello. Otro compañero guardia civil socorre a la víctima. El suceso ocurrió a las 7 y 35 de la tarde en uno de los accesos a la ciudad de Barbastro. Los dos agentes apostados en la rotonda realizaban un control de alcoholemia y drogas. Dieron el alto a un vehículo blanco. El coche se detuvo y el agente se dirigió al conductor con el etilómetro. Según fuentes de la Guardia Civil, al parecer el conductor del turismo atrapó los brazos de la gente contra el volante y aceleró. El guardia civil fue arrastrado 460 metros hasta que se desplomó en el suelo, muriendo en el acto. Arrancaron y se ve que le pasaron por encima y yo qué sé. Se ve que lo machaco contra otro coche. Durante la fuga, el vehículo colisionó lateralmente contra otro turismo que circulaba en dirección contraria y del que resultaron heridas dos de sus ocupantes. Continuaron la huida hacia Barbastro y aquí, en este barrio, abandonaron el vehículo. La Guardia Civil ya ha detenido a los cuatro ocupantes del coche. Algunos de ellos tienen antecedentes por robo de vehículos y tráfico de drogas. El conductor, un menor de 17 años, por su edad no tenía carne y además conducía bajo los efectos del cannabis. Los otros tres ocupantes son un varón de 14 años y dos mujeres de 14 y 17 años. El agente fallecido es José Antonio Pérez Pérez, de 54 años. Le faltaban 15 meses para pasar a la restauración.